Es el contraste de los panoramas que le dejó a los niños y niñas el COVID-19 en nuestro país. También es seguramente lo que más extrañan, poder ver a sus amigos, jugar, compartir o simplemente salir de casa. Estoy aburrida, estoy de la casa todos los días, veo el mono en la tele, en el celular. Y a mí me gusta ver la naturaleza. Me gustaría salir a la plaza allá, que está por allá. Y también esta plaza. Extraño todo lo que fui, todo lo que me divertía. El salto donde fui con mi papá y mi mamá, lo más que extraño. ¿Y los juegos ahí que están cerrados? Los juegos igual. En el otro domingo va a ser el día del niño. Así Violeta recordó que se acercaba el día más esperado por todo niño. Pero también fue la primera en enterarse que desde el próximo lunes existirá un permiso especial para niños y niñas que vivan en comunas en cuarentena. Los que podrán salir a jugar al exterior tres veces por semana. Ella de hecho me contó la noticia hoy día en la mañana, yo no tenía ni idea. Ella me dijo, papá, la otra semana ya vamos a poder salir a jugar. Sería muy bueno porque así uno anda más tranquila, anda más relajada. Porque de repente cuando tú andas con los niños, ves la policía, los carabineros, entonces piensas que te van a pedir un permiso. Los niños hay que sacarlos porque se aburren. Los niños menores de 14 años podrán salir siempre y cuando estén acompañados por un adulto, quien será el encargado de pedir el permiso a través de comisaría virtual. Los mayores de 14 años podrán salir sin un acompañante. Ellos tendrán acceso a este permiso especial. Evitando absolutamente la asistencia a lugares como ir a de compras, ir a hacer un trámito o ir a visitar a un familiar. Es decir, son permisos para que los niños puedan salir al exterior, estar en un lugar abierto. El anuncio lo darán a conocer este miércoles para estar operativo el próximo lunes 17 de agosto. En cuanto a los días en que podrán salir, aún no se definen, pero no deben coincidir con los días en que actualmente los adultos mayores pueden salir. Al menos ahora se están ejecutando estos protocolos que entiendo han sido anunciados, se van a lanzar próximamente y esperamos que eso efectivamente se produzca porque la verdad es que niños, niñas y adolescentes no han sido visibles en esta crisis. Y mientras se las condes que ya están en desconfinamiento intervienen en plazas con juegos antiguos porque los tradicionales son un riesgo de contagio, en comunas en cuarentena están lejos de aquello. Por ahora se tendrán que conformar con los permisos para poder jugar.